Hola, somos los primos Marco y Estean Grimal, jugadores olímpicos del voley playa chileno y ambos estudiantes de la carrera de Ingeniería y Administración de Empresa de la Universidad. Bueno, queríamos desearles de este aniversario número 30 de nuestra institución un muy feliz cumpleaños. Estamos muy agradecidos de ser parte de esta gran institución y agradecerles también por el apoyo que siempre le dan a los deportistas de la universidad y la educación de calidad que le dan a su alumno. Así que, muchas felicidades. Un abrazo.